¿Qué es el desafío de las nuevas tecnologías? Tres puntos así, importantes, recapitulando la desinformación y la mala información, y generar este contenido a veces es indistinguible, estos videos de noticias falsas, de videos fabricados, al final tienen una consecuencia directa en la percepción pública, distorsionada, en la influencia negativa, permítame en un momento que empezó a llover y me estoy mojando, qué pena, la expositora aquí parándose. Este es un tema de ¿para qué utilizo la tecnología? ¿Realmente para informar o para desinformar? Preocupaciones de la privacidad. El otro día estaba leyendo un artículo de un ejercicio que hicieron con, creo que fue con Bart, para hacerle preguntas para que divulgara el código fuente de cómo él fue configurado. O sea, para robar el código a punta de engaños. Y el último dilema ético que yo creo que también es importante revisar es la autenticidad. Al principio les hablaba del no repudio, pero la autenticidad también es importante. Esta es una foto, una imagen que participó en un concurso y se ganó un premio. Y después de que se gana el premio, el autor que envía la imagen dice esta imagen fue creada por inteligencia artificial y se retira el premio. Al final, ¿quién es el dueño? ¿El que utilizó los proms para el generador de imágenes, generar esta imagen y participar en el concurso? ¿O quién realmente es el diseñador que genera el dibujo? Es un poco de quién es la idea, del humano o de la inteligencia artificial. Ese dilema es el que empezamos a encontrarnos.